Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida, mis estimadísimos humanos, a un nuevo vídeo de Minecraft jugando con el pack de mods de RLCraft. Simplemente vamos a continuar exactamente por donde habíamos dejado el final del gameplay anterior, en el cual comenzamos nuestra aventura por este mundo tan peligroso y hostil, pude mostrar más o menos cómo dar los primeros pasos de forma relativamente decente, y en el proceso conseguimos, como mínimo, entre otras cosas, ese equipo completo de hierro, así como también subimos bastantes niveles de personaje, gracias a esa torre de batalla, un poquito decepcionante en sus contenidos, pero al fin y al cabo que nos proporcionó muy buena cantidad de experiencia. Con ello, entre el gameplay, por fuera de grabación, lo único hecho ha sido recoger un poco de madera, que no es que sea muy interesante, pero más importante, me he mudado a este poblado que encontramos de aldeanos, nuestra cabaña improvisada, la chabuela, estaba por allí, y me he mudado a una casa que estaba vacía, he puesto un poquito de agua para beber, así sucia, he puesto cofrecitos y una cama y demás, y con ello, pues el punto de teletransporte lo tenemos ahí, que ya lo activamos, así que viene genial para cuando regresemos con pergaminos, cuando podamos carreros y todo eso, ya que podemos venir a descargar muy rápidamente, y he traído cosas de la cabaña, pero no todo, porque no era necesario, simplemente lo más destacado, por aquí tengo basurilla, por aquí tengo recursos un poquito más útiles, madera, así como cosas de repuesto, podríamos decir, voy a sacar un poquito más de madera en palitos, y voy a proceder a hacer un par de cosas, pero vamos a ir de aventuras próximamente, digamos que cuanto antes, eso sí, quiero hacer un par de gestiones antes que esto, como serían, por ejemplo, aplicar los niveles, por supuesto, ya tenemos 8 en defensa, ataque y minería, de momento lo más destacado, pero queremos 8 en magia, para usar, por ejemplo, simplemente objetos curativos que nos soltan los enemigos, pero también para el bastón de invocador, que es algo que me importa muchísimo, quiero hacerlo sí o sí durante esta partida, pero necesitamos perlas de ender, y como ya mencioné, los endermen, que sería la forma de obtención principal, no son tan comunes dentro de este pack de mods, entonces, 8 en cada cosa de esas, y 4 en algunas un poquito menos destacadas por ahora, y en la L, como ya mencioné también, tenemos otra rama de puntos de talentos, que serían en minería, fabricación y combate, y voy a mejorar un poco la arquería, para que sea más rápido el disparar con el arco, por otra forma es bastante lento, voy a fabricar a su vez ahora un hacha de piedra, no, de hierro, que ahora que puedo utilizarlas, con ese nivel de recogida, y tiene bastante daño de por sí, así que me va a servir como plan B, cuando la espada no nos resulte tan útil, eso por un lado, y por otro lado, quería hacer varias cosas, pero no voy a tener los ingredientes, entonces, vamos a hacer un pasito inicial, que va a ser venir por ahí corriendo, y cortar unos abedules, porque necesito papelillo, básicamente, podría hacer esto también con mechero, pero ya que tenemos como alternativa, las cerillas, y eso un poquito más inusual, pues me parece más interesante, mientras cae el tronco, mira, recoger uno de hierro, porque no, ya que está ahí, realmente ese tipo de estructura suele tener bastante, pero era solo por agilizar un poquito, mientras tanto, por aprovechar el tiempo, pero sí, con estos ya me conformo, no necesito más, así que, gracias a esto, vamos a fabricar papel, de hecho, las cerillas las podéis fabricar solo cortando abedules, porque puedes, por un lado, hacer papel, y por otro lado, procesar los troncos para hacer madera, y luego tienes que hacer con la madera en sí misma, los slabs, y con el papel y los slabs, haces la caja de cerillas, pero bueno, como digo, el funcionamiento es muy similar al mechero, solamente tienes la alternativa, para no tener que consumir, por ejemplo, hierro, o lo que sea, entonces, en primer lugar, esto por aquí, papelillo, como decíamos, guardamos por aquí un poquito de basurilla, y ya que está aquí el horno, voy a hacer así, bien, entonces, eso por un lado, ahora, slabs, voy a poner tal que así, y con 3 y 3, ya haces una caja, así que voy a poner el doble, déjame, así, para hacer dos cajitas, porque una la voy a consumir acto seguido, y así tengo una extra, luego, la otra cuestión, si quiero, por ejemplo, 3 más, la verdad es que eso se consume rapidísimo, constantemente, así que lo voy a hacer todo, directamente, ya que lo vamos a gastar sí o sí, que por cierto, me está entrando calor, así que un chapuzón rapidito, un traguito de agua sucia, y un chuleto, listo, ya estamos en pleno rendimiento, aún estamos calentándonos, pero bueno, la otra cuestión, antorchas básicas del juego base, ya mostré que aparecen por ahí en estructuras, y podemos robarlas y quedarnoslas por ese motivo, o podemos fabricarlas, el proceso es bastante incómodo, digamos que hasta un poco ridículo, teniendo en cuenta que son tan comunes en estructuras, y que como jugador vas a querer robarlas casi siempre, es impensable la receta que le ponen, porque es que casi nadie la va a usar de forma habitual, hasta que por lo menos no avances muchísimo la partida y te sobran materiales a casco porro, y aun cuando te sobran, yo creo que no te va a interesar, porque tienes que hacer varios pasos para crearlo, y uno de ellos es usar un cubo de agua, así que es bastante incómodo, por no decir otra cosa, en el proceso, pero me voy a agarrar estas no para usar las para iluminar, sino para otra tarea, de momento voy a convertir uno en hilo, voy a dar un 100% que está anocheciendo, quiero matar criaturas de la noche, pero no tanto de la noche, sino de la oscuridad, porque son accesibles a soltar las perlas, pero bueno, de momento, hagámoslo así, y con ello vamos a proceder a sacar de aquí el polvo de glowstone, y arcilla no tengo, bueno, la cuestión es que tendrías que hacer, polvo de glowstone, más la arcilla, más el cubo de agua, haces esta mezcla de pasta de glowstone, y luego lo combinas con la antorcha encendida de las otras, de forma un poco resumida, quería mostrarles más el proceso, pero bueno, es tan simple como eso, aunque, como digo, un poco indirecto, y solo fabricas una cada vez, entonces, vamos a crear ahora, diría que por ejemplo, casi un stack, bueno, ya que estamos un stack completo, por qué no, de antorchas apagadas, y la pones, y la puedes encender así, obviamente eso no es muy óptimo, tardas bastante, creo que ilumina menos que la normal, y aparte no sé si se apaga con el tiempo, eso no lo sé, pero también puedes hacer algo un poco más cómodo, que sería así, y directamente encenderlas todas, luego, no puedes combinar una de esas con flecha, pero sí que puedes en su lugar combinar flechas con antorchas de las otras normales, y hacer flechas antorcha, que además de prender fuego a los enemigos, si golpeas una superficie, se pone una antorcha directamente, que es mucho más útil en mi opinión que lo de prender fuego, porque la puedes clavar desde lejos, y con ello iluminar directamente una zona, que de otro modo podría ser un riesgo, digamos, explorar en ese momento, voy a quitarme la mitad de esta madera, así mismito, y me dejo por aquí esas cerillas, vale, esto tal que así está genial, pero ahora, tenemos otra cosa en mente que también queremos hacer, si es posible, y es muy simple, y se trata de que voy a buscar libritos, que por aquí, en estas estructuras hay seguro, de hecho encontramos en su momento una casa, por aquí, que revisamos un poquito creo, pero no del todo, y suele tener una habitación, creo que es esta, que suele tener, ahí se ve ya, librerías, así que me llevo un par de libros, y suele tener también, sí, cofre, así que, vale, no es nada de otro mundo, pero útil igualmente, correcto, pues eso es todo, a menos que no lo deis carbón, pero si este tipo de estructuras se suele generar a los poblados, a veces hasta una biblioteca enorme, con cientos y cientos, bueno, tanto como cientos, igual no, pero cientos de librerías, sí, cientos y cientos, igual no, cien o algo así similar, quizá, pero en este caso no nos ha tocado esa estructura, y podría llevarme la lana también, convertirla en hilo, y vendérsela a los aldeanos, que siempre me hace mucha gracia ese criterio de, voy a robar lo de vuestro poblado, y os lo voy a vender de vuelta, como si fuera una cosa mía, o si estoy vendiendo vuestro propio producto, básicamente, ¿no? Pero este mundo de Minecraft es así, eso es del juego base, eso no tiene nada que ver con los mods, pero yo solo quería libros, realmente, el otro es un extra, que también voy a quedar de muy buena gana, y es posible incluso que después ponga por aquí más hornos, de momento tenemos esa barra, y vamos a guardar cositas por ahí, que ha salido tú, mal modificador, oh, el casco está sabroso, ¿no? Es el mismo que tengo, de hecho, con un poquito más de defensa, pero un poquito más lento, vale, pues así está el tema, y eso se traduce en que voy a fabricar algunas más, perfecto, vale, y luego quería mostraros, ya que estamos aquí, perfecto también, un frasquito que podemos purificar, mostré que podíamos purificar con el papel más carbón vegetal, lo que es la propia cantimplora, no la puedes calentar en el horno, pero sí con un frasco, con agua, y haces agua purificada, que la verdad es que tampoco está nada mal, aunque es un poco innecesario, pero al menos tienes ese método tal que así, vale, entonces solo necesito un libro, y a su vez necesitaba una pluma, que tenemos por aquí abajo, listo, y ahora es lo que no tengo, que sería simplemente un saco de tinta, que teníamos en la cabaña por allá, pero ahora encima no, y tengo uno de resto, literalmente, así que lo voy a combinar con el hierro para hacer una brújula, entonces mostré en su momento con F3, no nos dejan mirar las coordenadas, pero con la brújula, ahora sí, podemos mirarlas, aparte norte, sureste, oeste, tenemos también las coordenadas, no la altura, y sí que tenemos, supongo que será el bioma, lo que nos muestra ahí debajo, pero aparte vamos a hacer con esto un mapa, entonces en cuanto me enfrío un poquito, con esta cantidad de calor del personaje, hombre, llevo una armadura de hierro, bajo el sol no será muy agradable, pero no sé si eso afecta realmente, sí que te puedes hacer por ejemplo armadura de, bueno armadura no, pero ropa completa, podríamos decir, de lana, y con ello que te dé calor, o otros tipos de armadura que te dé frío, o temperatura un poco más baja, creo que en estos tipos de pozas sí suelen salir, precisamente algunos, con lo cual perfecto, así mismito, y con ello me va a llegar, pero voy a hacer otra cosa, ya que estamos aquí, lo único que estamos haciendo, que iba a ser, yo creo que revisar un poquito más esta torre, no creo que tenga muy buenos objetos, como decimos, por el tipo de torre que es, probablemente será así de flojita y ya está, pero lo que sí que nos interesa es romper los spawners, porque para empezar, aparte de sueltan cositas generalmente diversas, como glowstone, reston y demás, también he visto que suelten diamante directamente, con un cálculo aleatorio, no es siempre por supuesto, y supongo que habrá otras cosas posibles, así que eso por un lado, pero la cuestión es que ahora tengo una cosa un poquito cómoda, que sería poner esto así, y con cierto ángulo decir, iluminamos, iluminamos, ¿no? ¿no ha puesto? Ah, sí, lo ha puesto en lateral, pero bueno, entonces no es perfecto, pero debería, suponiendo que funcione como el juego base, reducir un pelín de aparición de los enemigos lo suficiente para que yo meta el hocico y diga te rompo, que además estaba el sol, digamos, ¿no? Impidiendo también aparecer un poquito, pero bueno, así mejor, vale, el polvo de corazón es muy, muy útil, digamos que necesario incluso en la partida, hola, ¿cómo está usted señor? Espero que bien, venga a ponerle así un topecito, bien, y ahora así, allá abajo, uh, ahí ha salido uno con fueguito de ese, es muy preocupante, eso sí, vale, ponemos algunas más, creo que no me dejamos en la encima de la superficie, ¿no? No, lo que sería es poner en sí mismo, correcto, y está anocheciendo, pero debería poder bajar y quizá desactivar, eso sí, déjame que tenga mucha precaución, porque hay muchas criaturas que nos pueden empujar y demás, y obviamente sería una liada, que nos empujen en un mal momento, igualmente podría tenerme por la ventana, no en plan kamikaze, obviamente, sino más en plan, me tiro a la catarata que hemos preparado antes, ¿no? Antes, ¿no? Si no, ostras, genial, anteriormente, pero ya veis que efectivamente, pues el diamante, eso no lo decía por decir, ¿eh? No lo decía por decir, ya sé que nadie estaría dudando, ¿eh? Pero es por bromear un poco, pues tenemos un diamante, efectivamente, lo único, tengo un poquito de basurilla, pero bueno, vamos a fabricar, es un mal momento para ello, pero libro con pluma, y a su vez esto con la brújula, y ahí tenemos el atlas antiguo vacío, luego lo miraremos, no os preocupéis, pero aparte tú, no, algo de hierro no está mal, ¿eh? Arriba creo que no hemos mirado, pero bueno, no creo que haya mucho, lo miraremos si no después, y aún tenemos esa altura, ¡uh! Eso sí que más preocupante, Gasterly creo que es el que dispara proyectiles explosivos, alguno de ellos luego estaba tensando el arco que lo he escuchado yo, no me engañáis, ¿eh? No me engañáis, no quiero pegaros con la flecha, o entonces no se pone la antorcha, ¡uh! Ahí hay un poquito de oro, ¿eh? Oro tampoco tengo apenas, así que me viene bien, déjame ahora que tape, y que ponga aquí si es un par de desniveles, pero no mucho, porque tampoco es que planee tirarme por ahí, sinceramente, cuando hay tantos enemigos en la zona, encima arqueros, con lo capullitos que son, con los disparos en la cabezota. Vale, creo que encima no me dejan, pero los laterales, como veis, ahí sí que se ha puesto. De hecho, igual, cuando he visto que no se ponía, no era tanto que no se pudiera poner, sino que se estaba poniendo como ningún lateral. Vale, ahí tenemos cerrado ligeramente, ahí tenemos la bajada por detrás, y tú estabas por aquí, ¿no? Zombicito, o me equivoco, ¿no? Te mata, igual puede ser, ¿eh? Que le haya matado. Vale, si basura, puede ser que le haya matado. Correcto, pues con esto voy a hacer dos cosas. Uno, voy a regresar... Hombre, es que la parte de arriba es un poco peligrosa, aunque parezca una chorrada, porque... Por la noche puedes exponer criaturas también, y hay criaturas que te agarran y te envían a volar, digamos, te llevan con ellas. Entonces, a mí mismo no tengo cubo de agua, ni siquiera para hacer un waterdrop, si hiciera falta, con lo cual... Prefiero que eso no ocurra. Puedes soltarte, pero claro, tienes que luego caer, como digo, bien. Vale, está todo en orden más o menos, pero bueno, vamos a ver lo del atlas. Clic derecho, y ahí tenemos el minimapa. Tiene que tenerlo en la mano, si no, no se muestra, no se verá algún método para mostrar forma pasiva, pero así funciona ahora mismo. Y si hacemos clic derecho o no, tenemos un zoom. Ahí nos muestra el poblado. Me gusta bastante la estética de este mapa, así estilo fantasía medieval. Y aparte te muestra incluso estructuras concretas, tipo, este poblado tiene aquí una herrería o cosas como esa. Todo, todo no lo marca, pero sí que bastantes cosas, incluso esto es un bosque, esto es una zona montañosa. Así que no es perfecto, pero está muy bien. Puedes poner marcas, puedes quitar marcas, esconderlas y demás. Exportar imagen no sé para qué sirve, pero supongo que te puedes sacar la imagen fuera de Minecraft, no tengo ni idea. En cualquier caso también está curioso cuanto menos. Vale, hagamos esto rápido. Así mismito. Que no ha sido muy rápido, obviamente, pero no lo veía en lugar correcto para ello. Y al alejarme, quizá haya despauneado, como pretendía que ocurriera, alguno de los esqueleticos más incómodos que estaban ahí presentes. Si os he puesto la bajada... ¡Uy, hola! ¿Cómo está usted? Pero qué bien. Por hoy voy a acabar con usted. Espera, déjame que haga dos cosas. Uno así. Y ahora... Así. Ostras, cuidado que ha salido una criatura. No, quito, quito, quito. Quito, quito, quito. Vale. Eso os lo explico en un momento, no os preocupéis. Que no ha sido casualidad ni mucho menos. Es decir, es aleatorio, pero así funciona. Y es que, como ya mencioné en su momento, hay un montón de cosas que pueden ocurrir de forma repentina. Y sobre todo, muchas criaturas que pueden spawnear de forma repentina. Por ejemplo, cuando rompes hojas de árbol, pueden spawnear ants o incluso criaturas estilo hormiguitas y demás. Gigantes, por supuesto, pero sí. Cuando rompes, por ejemplo, minerales, pueden spawnear una especie de elementales de piedra. Cuando matas cualquier criatura, creo que es, especialmente supongo que esté viva, puede spawnear un Reaper, que es una especie de parca voladora. Y cuando matas no muertos, puede spawnear un Geist, que es lo que ha spawneado ahí. Entonces, si leemos la entrada del bestiario del Geist, nos va a indicar que es una criatura que se esconde en el interior de los no muertos. Y la idea es que no es tanto que spawnee un poco así de la nada, sino que se supone que estaba dentro oculto. Y tú no lo sabías y al matar a la criatura lo has liberado como quien dice. Creo que es algo así lo que te explican. Vale, esto no ha sido tan afortunado, pero yo también estoy muy bien. Cuidado. ¿Cómo está usted? Ahora sí, perdón, que el primero ha colado, el segundo no. Porque no habré golpeado bien la segunda vez. Perfecto. Mira, tenemos ahí una esmeraldita. Huesito fuera. Esmeraldita dentro. Y por lo demás estoy decentillo, eso sí. Recoloquemos un par de flechas de esas. No voy a estar iluminando, supongo, ahora tanto, con lo cual puedo recolocar esto así. Eso sí, hay una criatura, un Gastly, vale, alquimiste y demás. No sé si debería provocarte. Yo creo que igual no, pero bueno. Las criaturas especiales ya sabemos que sueltan mejores cosas. Y eso incluye fragmentos de corazón. Lo que estamos obteniendo al romper los spawners son polvillos que luego tenemos que convertir en fragmentos. Y luego los fragmentos a su vez se convierten en... ¿Dónde estás exactamente? Vale, ¿estaba como subido algo? Creo que sí. Una espagota, ¿eh? Pero sí, eso básicamente los fragmentos los convierte a su vez en el corazón. Vale, abajo creo que no habíamos dejado spawners. No me hagáis mucho caso. Creo que esa es la altura, me refiero a ras de zona. Sí, efectivamente. Porque hay una rama que he spawneado mal. Que es un árbol de fuera, supongo. Así que déjame aquí tirar esto un momentito. Bueno, me pongo un par de antorchas básicas. Ilumine y rompa esto. Porque si no se va a ir a pinza a las físicas. Y como me encierren las físicas en un entorno al cual no me puedo mover mientras estoy en combate contra criaturas, pues... Quieras que no es un poquito peligroso, ¿eh? Yo creo. Así que déjalo estar... Uy, 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 no, 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 no. No, 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 no. No tengo que atacarte a ti. Que tú haces daño, creo que incluso cuando te golpeo. Así que no, 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 ¿eh? No estoy preparado para eso ahora mismo. Si fuera un criaturo mal no habría ningún problema. Pero creo que... No estoy muy seguro de cómo funcionan esos criaturos. Son especiales, eso lo sé, obviamente. Pero yo alguna a la cual he golpeado me hacía daño de vuelta. Y no sé si es porque tocaba también un modificador, que eso va aparte. No es una criatura de las que tiene modificadores como tal. Pero no sé si aparte los tendrá ocultos. O simplemente todas lo hacen. Pero me puede doler muchísimo. Así que ahora mismo no está dentro de mis planes. Eso sí, ya estoy viendo lo que ha pasado. Tampoco sé muy bien cómo funciona eso. También es un poco críptico. Y es que yo creo que a veces el spawner dice, pues voy a liberar a todos. Y abajo quedan un par de spawners, supongo, como mínimo. Y aquí hay tropecientos zombies de golpe. Que eso no es la velocidad de spawner estándar. Yo creo que es en plan, agotamos la cantidad de invocaciones posibles. Y los saco a todos de golpe o algo así. Porque definitivamente... Esto no es spawner a ritmo normal. Que es bueno, eh. Me encanta que haya salido así. Mientras sean criaturas con las cuales puedo acabar, más nivelitos para mí. Eso sí, tengo el inventario petadísimo ahora mismo. Y como digo, me preocupa más el esqueletaco que lo demás. Pero definitivamente esto lo puedo aprovechar. Y mucho. Estoy pensando eso sí, en qué voy a gastar el diamante. Que eso va a ser lo complicado. Y vamos a tirar un huesito y calamarcito porque quiero eso. Específicamente, que es un objeto curativo. Una tirita bastante buena. Lo demás importa un poquito menos. Ahí ya se ve otro Geist. Así que cuidadito con él. Solo... Uh, genial, genial. Geist, por fin me ha soltado. Alguna criatura ya ha sido precisamente el Geist. Perlas de Ender. Y eso es especialmente importante. Que era además mi esperanza. Me vas a dejar recogerlas en plan rapidito. No tanto. Así que... Te ha tirado a ti. Pero sí que necesitamos, de hecho. Vale, joder. Ahora mismo... No, no, no. Quito, quito. Vale, estoy volviendo escribiendo que no. Se está vengando. Así que ni tan mal. Vale, es que tiene modificadores propios también. Cuidado, cuidado, cuidado. 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 Vale, uf. Por un momento me ha asustado a pesar de que estaba vivo. En plan... He visto lo de Chaz... No, 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 eh. No, eh. No, eh. ¿Qué estás haciendo ya? No, eh. No, eh. No, 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 no. Hachazo. Encima me saca otro Gaze. ¿Qué está pasando aquí? Dejadme vivir un poquito, por favor. Que me esté poniendo nerviosito. Necesito salir de aquí. No me dejan encima correctamente. Me ha roto un pie o algo seguro. No sé, no me movía correctamente, eh. Sinceramente. No me movía correctamente. Vale, me voy a tomar aquí... Bueno, tomad, no. Una pomada me voy a poner. Listo. Que me tenéis la cabeza. Han salido demasiadas cosas mal. Y ni siquiera ha sido algo que haya hecho específicamente mal. Puedes argumentarlo. Te podrías marchar y ya está. Pero me refiero que a nivel de ejecución hemos jugado correctamente. Pero por factor aleatorio han salido tropecientas criaturas peligrosas. El efecto de gaste en un modificador de esos hace que lance explosivos, efectivamente. De hecho, no sé ni siquiera si se ve el proyectil o es una explosión en área y ya está. Pero es que aparte... No sé si alguno tenía pegajoso porque la espada no la tengo ahora mismo. Puede ser que se me ha roto por durabilidad, que he gastado un montón. Pero aparte, como digo, han spawneado varios gaste de estos. Y me fastidia mucho que dejen el fuego ese al morir porque no sé si podrá borrar a menudo los recursos. Pero hemos visto que incluso ha spawneado como encima del agua, ¿no? Vale. Eso sí que lo puedo agarrar, por lo menos. Más tiritas de estas que estoy por aplicarme una continuación. Porque ya están los esqueletos arqueros en modo francotirador. Ahí tienes, maguetón, que no es un pesado de cuidado. Vale, déjame entonces... Ah, no se apilan encima. Vale, eso no lo sabía. Así que rapidito que esto cura muy bien. Voy a malgastarle y todo intencionalmente para abrir hueco en el inventario. Y aparte para asegurarme que me cura bien, bien. Oh, mira. Hemos tomado aquí una alabarda o algo similar. Esto queremos. Pero también las perlas. Así que déjame que haga dos cosas. Uno que tire esto y tire esto y esto, por ejemplo. Ahora recojo ese cristalito. Y esto, y esto, y esto. O sea, no puedo, pero me da un poco igual. Ahora, esto creo que es más lento por tener el escudo en la mano. Así que luego te leemos, dame un momentito. Vale, sí es transmisable, con lo cual efectivamente alguno tenía efecto pegajoso. Quiere decir que lo golpeas con algo y te hace soltar el arma. Y ahora déjame que tape por aquí. Que madre mía, cómo se ha expuesto en un momentito, amigos, eh. Mira que estaba la cosa más o menos tranquila por lo demás. Esto era basura, sí. Aunque me pude llevar la azada, ¿no? Para convertirla, por ejemplo, en... En yarrow. No tenía mucho sentido ahora mismo. Bien. Y alguna otra cosa que me iré a llevar. Voy a tirar la tierra. Porque me quiero llevar la pechera. Para convertirla probablemente. Y luego tenemos para aquí otra venda. Que también es muy buena, pero tampoco tengo espacio para ello. Puedo tirar la pala. Ahí estamos. Y creo que esto va a ser todo. Vamos a dejar un poquito de experiencia. Me llevo las flechas. Los huesos están bien ahí. Lo importante lo he conseguido. Que eran las perlas de Ender. Que como digo, uno pensaría en el juego base lo fácil que es conseguir. De los Endermen algunas perlitas. Pero aquí no es tan sencillo al principio. Si vas a estar jugando de forma más o menos razonable y cuidadosa. Pero me he ido ahí. Hemos revisado lo que quedaba. Aunque nos quedan un piso o dos. Yo creo que hacia abajo mínimo. Pero al momento vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos el inventario petadísimo. Y además con cosas relativamente útiles. Entonces, para empezar, me estoy quedando un poquito para allá. Por no beber líquidos. Se soluciona muy rápido. Así mismito. Y lo otro que voy a hacer va a ser guardar un momento aquí el frasquito. Bueno, espera. Voy a guardar de hecho otras cosas como este material. Y vamos a guardar por aquí varias cosas. Mira que rico. Ya tenemos un montonazo. Incluyendo algunos objetos curativos por acá. Que ahora me sobran ligeramente. Y esto por aquí. Y oro, diamante, perlas. Luego lo miramos. Entonces lo que decía. Una alabarda. Tiene muy buen daño. Pero tiene varios modificadores. Uno es a dos manos. Esto quiere decir que si tienes un objeto en la otra mano. En este caso la del escudo. Atacas mucho más lento con esta arma. Tiene sentido. A la vez tienes más alcance. Y cuanto más alto sea el nivel. Pues de alcance me refiero. Más lejos llega. Y luego para ti tienes rotura de escudo. Que lo que hace es que tengas una probabilidad de romper el escudo de un enemigo. Que no sé si los enemigos en este pack de mods se llevarán a escudo y lo tendrán levantado en ese aspecto. Pero definitivamente es una buena arma. Pero ahora mismo no nos encaja porque el escudo es muy importante como habéis notado. Como parte del pack. Eso por un lado. Por otro lado. Estamos yo creo que bien de salud. Pero bueno. A margen de ello. Ostras. La verdad es que lo de recuperar tanto oro. Hace que recoger. Eso me parece muy bueno. Porque aparte que es muy práctico. Hace que recoger cosas que habitualmente ignorarías. Como una pechera de oro por ejemplo. Pasa a ser muy valioso. Teniendo en cuenta que en muchos casos te puede salvar básicamente a nivel de algunos materiales. Sobre todo esto es muy inicial. Vale. Vamos a emplear esas cosas a continuación. Pero aparte de eso. Quería hacer una cosa más. Supongo que podría hacer un viajito rapidísimo. A ver si puedo salvar algún recurso más que hemos dejado por ahí tirado. Igualmente eso. El tema de los polmillos diferentes. Redstone, glowstone. Así como también lápiz lazuli. Cuesta un poco más conseguirlos a nivel de exploración. En cambio un combate no es tan complicado. Así que por ese motivo sí que debería guardarlos. Con lo cual por eso estoy viendo a por ellos. Bien. Y luego hay cosas que sí quedan precedibles. Como por ejemplo la tierra y demás. Pero ya que estoy aquí y la puedo recoger. Pues me ahorro después la recogida. Obviamente también está muy bien. Eso sí, está anocheciendo. Y yo me preguntaba si me haría tiempo a saquear el piso inferior. O los pisos en plural. Si fueran múltiples. Pero bueno. Por ahí yo creo que vamos a regresar a casa. Vamos a hacerlo de invocación. Y así lo ponemos en práctica. Directamente. Me gustaría esclar otras partes del mundo a nuestro alrededor. Y lo haremos seguramente durante este gameplay. Pero por ahora estamos avanzando un montón en ese tema de niveles. Así como progreso en ese aspecto de invocador. Que me parecía muy prioritario. Y con ello pues me alegra lo que hemos encontrado. Entonces. Aquí me meto un momentito. A descansar. Me voy a ver unos líquidos de estos. Y voy a mirar dos cosas. Uno. Cuarto para que se empleaba parte de lo habitual. Porque sé que alguna cosa había por ahí curiosa. Vale. Por ejemplo para ver las estaciones del año. Y un sensor de estos años que parece como muy específico para algo que no va a cambiar tanto. Cristal de limpieza. También es algo interesante. Aunque no sé cómo funciona. Igual es algo que lo pones a una pieza de arma o algo que sea. Porque es un cristal mágico imbuido con energía espiritual. Que protege contra el Wither. La mala suerte. El terror. Y el insomnio. Una poción que nos inmuniza ante ciertas cosas. Y también un kit médico que supongo curar un montonazo. Porque hay cosas bastante curiosas. Y esto es muy importante. Las tabletas de desintegración. Esto lo vimos en un pack de mods previo. Porque desmontas cosas que encuentras en mazmorra que no te sirvan. Y luego empleas el material obtenido para crear cosas que te interesen más. Así que eso es algo práctico. Pero bueno. Por ahora. Bueno sí. De hecho puedo guardar esto por aquí. Ambos elementos. Huesitos por aquí. Basurilla varia. Esto también por aquí. Me voy a dormir un poquitín. Que si no se van a poner nerviosos por acá. Aunque voy a utilizar yo creo que la esmeralda a continuación. Sí. Puedo darle varios usos. Pero tengo uno en mente. De momento dejadme que deje esto aquí. Y que voy a fabricar directamente una palita de hierro. Aunque no utilizamos tanto la pala como otras herramientas sinceramente. Pero bueno. Siempre viene bien. El inventario tengo bastante limpio por lo demás. Aunque algunas lanzas no estarían mal. Yo creo. La verdad es que me gustaría poder llevar más limpio el inventario. Es decir. Menos cosas encima. Pero muchas de estas cosas las puedo necesitar sobre la marcha. Mientras estás probando. Y no solo puedes. Sino que a veces va a ser bastante razonable que las necesites. Y no llevarlas encima te podría costar la vida. Por ejemplo a nivel de necesito calor. Necesito frío. Necesito beber líquidos. Cosas como esa. Entonces con ello en mente. Es un poco incómodo. Pero bueno. Hace una cosa. Voy a beberme este frasco. Lo voy a llenar. Lo voy a dejar ahí purificado. Y no lo voy a llevar encima ahora mismo. Me voy a quedar con el cubo de agua. Que sí que me va a salvar la vida. En varios aspectos. Incluyendo el tema de. Como ya hemos dicho. O water drop. O para beber un poquito. Y me voy a llevar aquí un par de hornos más. Que son gratis. Así mismito. Y así podemos procesar más cosas. Pero bueno. Lo importante es que hagamos el bastón. Y luego lo demás lo iremos viendo. Tal que así. Uy. Feradón. Feradón es una especie de león. Vale. Ya está. Se está comiendo la gente. Hola señor Feradón. ¿Cómo está usted? Pues esta comida a los humanos. Como ha esquivado eh. Nos ha servido mucho. Pero ha esquivado ahí como un titán. Ah no. Te está comiendo a este en ese caso. Sin problema. De hecho no sé cómo uno te ha matado. Pero. Me ha parecido por la ventanita. Que veía. Cómo se comía a esos dichosos humanos. Vale. Pues entonces sacamos una perla. Sacamos una barra de oro. Y sacamos un huesito. Y con estos tres elementos. Hacemos. Bastón de invocador. Vale. Ahora que tenemos ese bastón de invocador. He hecho una pequeña pausa. Para aclararme las ideas. Porque es un tema. Que en la superficie es sencillo. El cómo invocar. Pero tiene un montón de mecánicas. Y elementos un poco más crípticos. Y ocultos. Que el juego no te dice por defecto. En este caso el pack de mods. Y por ese motivo. Quería tenerlo más o menos claro. Antes de explicarlo. Para que tenga sentido. Dentro de lo que cabe. Aún así no lo sé todo. Ni mucho menos. Pero al menos. Creo que puedo explicarlo. De forma decente. Entonces para comenzar. Tenemos el bastón. Que si leemos su descripción. Dice. Invoca esbiros. Para que te sirvan. Comienza creando un portal. Y después con el tiempo. El portal va a drenar. Tú vamos a llamarlo. Concentración de invocador. Que está encima de tu barra de alimentación. Por defecto no aparece. Esta hidratación. Pero con esto así. Lo podemos ver. Ese tipo de atributo oculto. Si vamos ahora. Al bestiario. Podemos ver por ejemplo. La pestaña de criaturas. Esto es muy importante. Cuando te vas a encontrar. Criaturas por el mundo. Vas conociéndolas. A veces por. Solo verla. Como en el caso. Por ejemplo. De las ninfas. O a veces por matar a esa criatura. Como en el caso. Por ejemplo. Del craig. Cuando te lo encuentras una vez. O lo conoces muy poquito. Tienes un rango 1. De conocimiento. Y a medida que vas consiguiendo más rangos. Vas obteniendo más información. Por ejemplo. Sus atributos. O su hábitat. O cosas como esa. Importante. El coste de invocación. Así como tu rango de conocimiento. Y también muy importante. Su elemento. Si nos vamos por ejemplo. A los elementales. Veremos que los aegis. Que son el equivalente. Como decíamos. A los gones. Por ejemplo. De los poblados. Son de tipo orden. Y tienen 2. De coste de invocación. Y solo los conocemos. A nivel 1. De momento. A la vez. Tenemos por ejemplo. Hadas. En forma de ninfas. Que son de tipo fae. Que se les suele llamar así. A lo que serían. Criaturas de naturaleza. Del mundo de las hadas. Y demás. Y ya vemos que. Aparece coste de invocación. Pero si ahora. Nos vamos a invocación. No lo tenemos ahí disponible. Solo tenemos a la aegis. Esto es porque son. Cosas por separado. A veces tendremos que conseguir. Un rango mayor de. De conocimiento. Pero también. Porque hay una mecánica. Un poco oculta. Bastante más misteriosa. No sé si el juego utiliza. En algún lugar. En el pack. En libros. O lo que sea. Pero tendrías que. Si no buscar información externa. Y es que. Puedes invocar criaturas. Combinando otras criaturas. ¿Cómo se hace esto? Cada criatura. Como decíamos. Tiene un elemento. Y hay combinaciones. Ocultas de elementos. Por ejemplo. Si invocas simultáneamente. Una criatura. Que fuera por ejemplo. De ácido. Y de tierra. Pues igual invocas. Otro tipo de familia. U otro tipo de criatura. Esto yo no me lo sé. Porque como digo. Es súper concreto. Pero creo que por ejemplo. Si quieres invocar. Una ninfa. Tienes que combinar. Un aegis. Que es de tipo orden. Con otra cosa. No me acuerdo. Echieron uno de aire. O algo así. Lo he leído un poquito por encima. Pero no estoy seguro. Pero para que sepáis. Que aún se puede invocar más. De lo que estamos viendo ahí. Aún así. Todavía conocemos pocas criaturas. Con lo cual. Esta sería la única disponible. Luego más adelante. Tenemos mascotas. Avancemos un poco. O tengamos suerte con los drops. Entonces. Con ello. Casillas de invocación por aquí. Puedes asignarlo como quieres. Por ejemplo. En el 2. Podría poner aegis también. No tiene mucho sentido. Pero podría hacerlo. Y aquí tenemos el tipo de invocación. El formato. Ahora eso mismo. Eso tenemos el normal. Pero también podemos. A veces invocar variantes. Entonces. Tenemos este total. De concentración de invocación. Y aquí tenemos el coste. Una vez invocamos. Se empieza ya a regenerar el momento. Con lo cual. Si se regenera suficientemente rápido. Podría seguir invocando. Las criaturas que crean las oportunas. Pero sí que tienen un tiempo límite. Relativamente corto. De invocación. Pasó ese tipo. A desaparecer. Y luego parte a atributos. Que al principio no aceptan elevados. Aún así. Como solo cuesta 2. Puedo invocar un montonazo. Y podemos cambiar configuraciones. Tipo. Si queremos que haga PvP o no. Si queremos que se comporte. De forma pasiva. Defensiva. Asistencia. O agresivo. Que es así como lo he puesto. O a su vez. El movimiento. Si queremos que nos siga. Que vague por ahí. Buscando objetivos. O que se mantenga inmóvil. Con esto ya configurado. Nuestra barra de invocaciones. Pues exactamente. Nos permite elegir. Cual vamos a invocar. Tal que así. Y luego ya pasarías a invocarlo. Con clic derecho. Uy. Hostia. Directamente. Hablando así mal y pronto. Nos ha salido. Esto puede pasar. Cuando matas criaturas. Puede aparecer un Reaper. Cuando intentas dormir. También puede aparecer un Reaper. Por algún motivo. Para nuestro favor. Estamos un lugar más o menos cerrado. Con lo cual he destrozado. La vida. Pero. Definitivamente. Es algo que ahora mismo. Pues. No venía muy bien que apareciera. Aunque. Sí que es cierto. De hecho. No venía muy bien. Mira. No he hecho nada. Porque. El Reaper creo que sí que es una mascota. Una criatura así. Invocable. Con lo cual. Perfecto. Ahora puedo simbolizar un Reaper. Gracias colega por venir. En este caso. Déjame que coloque esto así. Y el Reaper aquí. Ya ves que cuesta mucho más. Porque será más poderoso seguramente. Entonces. Con ello voy a ser aquí un momento fuera. Y. Creo que me debería soltar algún recurso más. A veces suelta creo que obsidiana por ejemplo. No sé si se habrá quedado otros bloques. Porque si atravesan bloques. Pero no. Me ha soltado solamente su recurso especial. Que solo sueltan. O siempre o casi siempre. A lo que íbamos. Con clic derecho ahora mismo. Si hago así. Vemos como se gasta. Suelto. Invoco uno. Si hago esto. Va a costarme cuatro. O. Han sido cinco. Han sido seis. Si he contado mal. Probablemente no me he fijado muy bien. Ah. Eran seis. Sí. Sí. Efectivamente. Ahí lo tenemos. Y. Ahora puedo invocar por ejemplo otro de estos. Ya veis que mientras tanto. Sí que se me ha ido regenerando lentamente. Pero poquito a poco. Se va regenerando. Podría quitarlo. Y va a seguir haciéndolo. Aunque no lo veamos. Y luego la otra cuestión es que eso. Es bastante lento. Ese ya se ha pirado bajo tierra. Matará a alguien seguramente. Ahora te imaginas que baja la vida de Aracnotron. En plan. Me lo estoy cargando. Lo que no sé. ¿Qué pasa si lo intento atacar? No puedo hacerlo. ¿Vale? Y ahora mismo estamos hablando de nivel uno. Cuando los invocas en combinaciones de diferentes elementos. Que a veces sean de nivel superior. No sé qué otro factor tendrá en cuenta. Pero de momento ese es un tema. Como podéis suponer. Invocar un grupito que ataquen por ti. Está genial. Así que por eso lo quería en parte. Pero también porque es interesante. De ver. Y una mecánica. Que sí que es un poquito más especial. Propia de el mod. Entonces con eso me conformo por ahora. A nivel de invocaciones. Más adelante lo miraremos por supuesto con más detalle. Pero de momento está bastante. Yo creo que así. Y voy a colocar esto tal que así. Diría yo. Y a su vez. Probablemente así. Para ir a explorar. Porque nos vamos a ir de nuevo a ello. Pero no sin antes. Metemos un momento aquí en el charco. Y aplicar niveles. Entonces. Yo diría que lo siguiente que deberíamos mejorar. Es o ataque. O defensa. Pero por aquí tenemos varias cosas también pendientes. Y tú serías 5 cortes de probabilidad. De doblar. Los minerales obtenidos por nivel. No vamos a recoger tanto que ahora mismo. A corto plazo. Velocidad de esprintar. Hombre. Un 5% más. Teniendo en cuenta que cada esto que escapar de costaría bastante bien. Y esto no me interesa mucho. Realmente. En comparación a combate. 5% de probabilidad de crítico. Obviamente genial. De forma directa. Y 10% más de daño directo. También está muy bien. Pero que el escudo sea más fiable. Es importante. Y reducción adicional del daño recibido también. No sé si tengo que confirmar para que me dejes tomar lo siguiente. O hacen falta más puntos en la misma rama. Probablemente hacen falta más puntos. Ah no. Es que después de aplicar lo que hemos aplicado ya no me queda niveles. Correcto. Aún así yo creo que ha sido una inversión importante. También en lo otro sería importante. Pero a corto plazo me parece muy bien tenerlo así. Vale. Pues así mismo ya veis que ya se han disipado. Y aún no se me ha repuesto. Tarda bastante. Pero no sé si luego habrá algún modificador para que ocurra más rápido. Luego de recuperar esa concentración. En cualquier caso ya podemos viajar en cualquier dirección. Porque tenemos mucho mundo que explorar. Y definitivamente algunas flechas más no estarían de más. Pero bueno. Mi plan desde luego. En la medida de lo posible. Una cosa más. Ahora que me acabo de dar cuenta. Antes de irme más lejos. Creo que me ha sobrado perla de Ender. Creo que sí. Porque podría crear pergaminos. Y si no encontramos otra piedra. Esta es de transporte. No tiene por qué aparecer tan rápido. Los poblados suelen tenerlo. No siempre. Pues podría de forma muy sencilla. Directamente. Volver de esa forma. Vale. Vale. Pues entonces hacemos esto. Y sacamos una barra. Y otras tres. Y esta esmeralda. Y papelito no me ha sobrado. Pues aparentemente no. Bueno vale. Pues tener que recoger entonces un poquito rápido. Pero otra cosa. Otro tema. Podemos dar un anillo. Por ejemplo. Con estos materiales. Ahí lo tenemos. Y al crearlo. Y dejarlo. Al momento se calcula. Si va a tener algún modificador. Bueno. Un 6% más de daño de ataque. Por ejemplo. Está bastante bien. Aquí tenemos. Esa pestaña especial. Y con ello podemos cerrar directamente. Y ya veis que aparece aquí abajo a la izquierda. Por defecto no aparece. Y solo aparece en medio de la pantalla. Tendrías que pulsar el 9 en el teclado numérico. Y así lo puedes desplazar donde quieras. O ponerlo en vertical y demás. Pero así está bastante bien. Así que así lo dejo. Por otra forma sí que está un poco en medio. Un poquito incómodo por ese motivo. Así que por eso lo quería explicar. Pero al margen de ello. Si lo doy un poquito de papelillo. Déjame. Corta. Déjame. Y vamos a hacer un pergamino para poder regresar al punto de teletransporte que hayamos utilizado recientemente. Con lo cual el único que hemos encontrado. Lo cual está muy muy bien. Y nos dan tres pergaminos por cada creación. Así que vamos a tener bastantes usos directamente. Una sola perla. Vale. Si con esto más lo que tenía en casa. Me llega de sobra. Lo único que me falta es una mochila más decente. Porque la que puedes crear es muy incómoda. Y en otros mods pues hay mochilas muy superiores. Muy prácticas. Y limitar tu inventario. La verdad es que nunca es un diseño ni partido. Sinceramente. Comprendo el tema de querer que la experiencia sea un poco extrema. Pero no hace que sea más extrema. Sino más incómoda. Y ya está. Todo hay que decirlo. Entonces creo que es así. Bueno. Espera. Primero tengo que hacer perlitas o pepitas. Uno y uno. Uno. Y así. Vale. Sí. Efectivamente. Listo. Con ello todo en orden. Y podemos marcharnos. Con el inventario un poco lleno. Pero para ser justo. Sin muchas cosas por el camino. Que no voy a querer recoger igualmente. Así que no va a haber demasiado problema al respecto. O eso espero. Eso sí. Estamos que nos morimos de calor. Pero por lo demás. Tenemos por ahí claramente zonas un poquito más frías. Así que no va a haber ningún problema. Ya que supongo que estaremos llegando al verano. Porque el calor está en incremento. No está manteniéndose en equilibrio. Digamos. Así que voy a irme por ahí. E iremos probando de esa forma un poquito. Lo siento mucho por los animalillos. Pero necesito. Necesito experiencia. No dan tanta. En este punto ya. Ostras. Estoy ardiendo. En serio. No ardiendo literal. Sino de calor. Es un poco exagerado. Tanto calor no puede hacer ahora mismo aquí. No me engañes. Juego. Estás un poquito exagerando. Sin duda. Pero bueno. Un champuzoncillo ahí. Y ahora me voy por aquí. Que esas montañas no sé cuán frías serán. Pero podemos seguir. Ah, le he hecho y ni va allí. Con lo cual, perfecto. Pero si no, me iba a subir. O seguir esa trayectoria. Ahora pasaré al extremo opuesto a congelarme, básicamente. Qué nervioso se ponen los cérvidos, eh. Desde luego. Con buenos motivos, realmente. Pero sí que se ponen muy nerviosicos, sí. Vale. No hay caída por ahí. Y aún así sigo con calor, eh. Literalmente en la nieve. Vale. Esto es un edificio en ruinas. Simplemente. He visto algo de reojillo. Ah, vale. Es simplemente un girasol. Pero que ha salido en la hoja del árbol. Por eso me extrañaba. Y tú eres un tipo de estructura. Que no sé qué suele tener. Pero creo que es un tipo de bloque. Alienígena o algo así. Pero no sé los contenidos. Hola. Un hipogrifo directamente ahí. Por lo siento mucho, amigo. Pero no quiero que me devores. Así que. Te voy a destrozar antes de que puedas hacerlo. ¿En serio eso es todo, tío? No me sueltas nada especial. Vale. Pues no sé cómo será el contenido de este lugar. Es ese el problema. Que no sé cuán peligroso es. Generalmente. Supongo que deberíamos estar. Muy en contacto con ello. Uy. Ha spawnado ahí algo. Porque esto es el equivalente a la lava. Pero de hielo creo. No es tan dañino. Pero sí que exponían criaturas de ello también. Vale. Déjame que haga dos cosas. Uno. Hago esto así. Dos. Debo un poquito de agua. Si es posible. Y me gustaría mirar eso. Ahí creo que percibo agua. Así que me vamos un poquitín. No sé si debería ir invocando criaturas. Como duran tan poco. No suele ser tan importante invocarlas a nivel táctico. Suele ser más. Las necesito ahora, yo creo. Y claro, durante el proceso de combate no deberías invocarlas. Tiene que ser que detectes todas las criaturas antes que ya a ti, probablemente, ¿no? Tengo salida así por aquí, técnicamente. Si os escucho ruido por ahí. ¿Quién acecha? ¿Quién acecha? Oh, mírale. Ahí viene. Hola. Parece una chorrada, pero los pixeles son bastante molestos porque pueden volar y dispararte. Y hacen bastante daño, de hecho. Lo que pasa es que este venía a darme un saludo y le ha salido mal. Ha sido un poco Garkill, pobrecillo. Vale, piedra aberrante. Sí, eso es. ¿Hay algo alien sobre este material? Eso que te dicen. Lo puedes crear tú, por cierto. Yo por eso lo conozco, de hecho. Por mirar una receta. Con la piedra te sale. No sé con qué había combinado, pero sí. Yo creo que no debería estar aquí, sinceramente, pero bueno. Voy a meter un poco el hocico. Eso sí. Voy a invocar un montón. Así puedes hacerlo. De compañeros de los de... Tipo Aegis. Eso sí, se han quedado ahí arriba, los caballitos. Venid conmigo, amigos. Hola. ¿Tú qué eres? Eres muy grande, desde luego. ¿Por qué no lo estáis atacando? Estáis puestos en agresivo. Vale, ahora sí. Vamos, esbirros. Atacadle a todos. Ataque cuchilla giratoria. No sé lo que eres, pero vale. Es un randullón. O sea, tiene un palito. ¿Qué? ¿Eres un titano o algo? ¿No? Una especie de ogro. Pero en cuanto me daba la opción, me pongo ese. Por delante, visto. No quiero saber nada. ¿Os habéis cargado? ¡Ojo! Con el ejército de los Aegis, chaval. No es un cualquier cosa, ¿eh? Lo que pasa es que luego se me van a disipar. Y no voy a poder generarlo a tiempo. Hay poliquipas que no me importan mucho. En comparación a criaturas del mod, sinceramente. Así que voy a hacer así lo primero. ¡Uh! ¿Tú qué eres? Un alien, aparentemente. Vale, ya se ha anticipado. Vale, vale. ¿Tengo tierra? Sí. Tengo tierra. En ese caso, déjame que te apone un poquitín. En todas formas, tienes pinta de arácnido. Lo cual me hace pensar que igual puedes subirte. Yo quiero un poquito de agüita. ¿No? Oh, se está congelando encima. Vale. Cuidado entonces. ¡Ustras, bola! Eso es un wendigo, creo, ¿no? La pinta parecía... No sé si existen en el mod, pero voy a suponer que probablemente... Ya que hay todo criaturas mitológicas... Y eso parecía tipo wendigo. Me gustaría explorar este sitio. Yo creo que en parte no debería, también os lo digo. Pero me gustaría. Claramente la criatura que se ha encargado mis esbirros tenía muchísima vida. Tú sí que me interesas. A ti te conozco. Eso sí, ya veis lo rápido que es para ser... Bueno, claro, estoy pegando con eso. Parece una ratita, pero sí, te pone un perjuicio que te trae el transporte y demás. Gurramon se llama. Eso te da perlas de ender, por eso quería en parte. Atacar a la misma. Pero por si tiene un comportamiento, es generalmente rato, que encima voy y me pongo lo que no era, por eso. No, no crasees, ¿eh? ¡Qué susto más dado juego! Me ha craseado, como digo, el pack de mods, pero tienes ese miedo siempre con los mismos, porque siempre es más sencillo que algo funcione mal. Y cuando pega un tirón así repentino y dice, como haya craseado y pierde avance, técnicamente puedo utilizar la perla, porque tengo el nivel de magia apropiado. Y si no me olvido que tengo este en inventario, pero prefiero reservarlo un poco. Entonces esto es... Ah, era un troll, ¿vale? Una columna de troll. No hace mucho daño para lo que sería que requiere ataque, ¿no? 12. También hemos obtenido su cuero. Que es una forma bonita de decir que lo hemos pelado, básicamente. Vale, entonces si me dejan, quiero tirar aquí un poquito de basurilla. Tiki-taka. Esto lo he tirado, aunque no es basurilla técnicamente, pero son cosas que sí que son un poco prescindibles ahora mismo, yo diría. En comparación a otras cositas disponibles. Voy a recoger de vuelta y recolocar esto tal que sí. Vale, entonces sí que podía escalar por lo que vemos. Eso por un lado. Ahora, ¿cómo va esto? No se me ha repuesto del todo, pero bueno. Voy a invocaros ahí dentro. ¿No? No. Sale como un portalito a veces, visualmente. Y me parecía que estaba en la posición apropiada para ello. Muchas criaturas diversas. Que no debería dejar que vengan hacia mí demasiado. Ante lo desconocido. Y sobre todo porque eso tampoco te da tanto daño, ni mucho menos. Me pregunto si habrá cofres aquí dentro. De todas formas, vamos a poner antorchitas. De este lejos. Ahí ha habido un valiente de los egres que se ha ido a la boca del lobo, básicamente. O algo otro no hay que está medio... ¿Qué le pasa al troll? ¿Está golpeando la rata o algo? No lo sé. Le ha quitado la rata. No porque sea buena onda ahora mismo yo, sino porque... Quiero acabar con ella también, si es posible. ¿Vale? ¿Y cuántas antorchas me quedan? Cuatro. Perfecto. En ese caso déjame. Este agua yo creo que más ayudar me va a molestar. Así que voy... No, no. Quito, 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 quito. Quito, quito, quito. Que esto me viene fatal ahora, ¿eh? No te pongas así de agresivo. Que estoy en medio de otra cosa. Pero si el agua te mueve muchísimo al personaje, vemos que te manipula mucho el comportamiento. A mí me da la sensación de que más que en el juego base, en la versión actual... No sé si es cosa de la versión, es cosa del pack de mods. Pero definitivamente te deja completamente vulnerable el agüita en sí misma, si estás sobre ella. ¡Uy! Que justo he golpeado a una criatura. Vale, veo que me ponen Wither los aliens estos. Lo cual obviamente es más rollete. Estoy más sobrevivido, ¿eh? Rápido. Acaba con él, eso es. Bien. Déjame... Hostia, ahí viene otro. Ahí viene otro directamente. Entonces el escudito no es perfecto, como ya decíamos, pero me vale. Yo creo que para un poquito quiero pensar, aunque eso atraviesa claramente. Yo quiero pensar que recibiré menos daño, pero no os lo voy a asegurar, definitivamente. No lo sé. Eso sí, me voy a reponer. Y me gustaría revisar un poquito más este lugar alienígena. Estilo nave, prácticamente. Pero no tenemos a mí mismo muchas condiciones para ello. Yo creo que habría que regresar en otro momento, definitivamente. Vale. Eso sí, eso sí que no. Eso ya que no. Eso no, eso no, no, no. Eso caca, eso caca. Esa criatura ya... Mal rollete. Si tiene fuego ya, mal rollete. Uf, qué pesaditos estáis. Y qué mal me viene. Un poquito de absorción, por favor. Me vendo el cuerpo. Y una patita. Que me quiero marchar de aquí. Me sabe mal porque... Realmente si tapono ahí del todo... Que no quería hacerlo, sino quería iluminar. Igual hay un spawner o algo. También puede ser meramente por la oscuridad, pero... Definitivamente. Están un poquito pesaditos el portal. Vale, es que se pone una posición un poco rara por lo que veo en un lateral. No entiendo muy bien el criterio que sigue en ese aspecto, pero vale. Ahora que os he invocado... Por favor, entrad ahí y hazlo un poco. Mientras yo... No, 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 no. Hola señor, ¿cómo está usted? Déjame marcharme. Que estos son otras criaturas que no tienen nada que ver, pero... Estos salen en la zona aislada y tenemos justo el... Eso que decía antes, ¿no? El equivalente a la lava. Y están ahí por ese motivo, no por el otro. Pero bueno, siguen siendo por supuesto una molestia grande. No literal, no son tan grandes, pero pura molestia al fin y al cabo. Menos mal que tengo unas lanzas para solucionar problemas rápido. Que ni siquiera son tan allá, ¿eh? Pero para ese tipo de situaciones es perfecto. Serpix. Uh, Serpix, ¿qué eres tú? No lo sé. Ah, no, no, no. Serpix son serpientes... Marinas. Esta es un poco diferente a lo que esperaba yo. No, 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 no. Gracias, gracias. Quiero meter un momento los hicos solamente. Así, así me marcho. Marcho de aquí y ya está. Gracias, gracias a todos. Os quiero mucho. Gracias, eh. A Eguis, gracias por vuestros servicios. Sois muy valientes. Me marcho de aquí ya. Yo ya he cumplido mi objetivo. Yo ya gané. Yo ya gané. Déjenme que regrese. A una altura razonable. Que yo ya gané. Tengo el pergamino. No sé, no me he olvidado de él, pero... Uy, hola. Tú eres una araña sin más, ¿no? Vale, ahí estamos. Y ahí estamos, perfecto. Pero déjame que me marche de aquí. Por favor, arañita. Que estás muy nerviosa, por lo que... Espera, 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 espera. Va a ser un sueñecico aquí, en plan rapidín. No, no, ya estamos, ya estamos. Ya viene la parca también aquí. Todo es terrible constantemente. Todo es terrible constantemente. No me dejan ni dormir, ¿eh? Ni dormir. Vale, ahora sí me vais a dejar, ¿no? Ya, ok. Por favor, un momentito nada más de paz. No se va a ir con la nieve. Quitadla. Eso sí que lo quiero. Todo en orden. Sí, todo en orden. Perfecto. Así. Dejadme que me marche un momentito aquí. Por favor. Que estáis todos muy agresivos. Y yo solo quiero ser feliz. Que me estoy muriendo de sed. Un poquito agua fresquita aquí. Rica, rica. Ya estamos, ya estamos. Ya estamos, sí. Ya estamos definitivamente. Ovejitas. Yo os he visto a reojillo y no he mirado precisamente porque van a ser ovejillas. Pero otro estaba ya acechando precisamente. Dispuesto a darme cariñito. Y no del bueno, ¿eh? No del bueno. Ahí tienes. Déjame que tire el oposito. Bueno, por si acaso voy a guardar. No, lo voy a tirar. Y guardarlos, pero lo pienso fríamente. Me puedo ir a cualquier lugar y matar esqueletos y ya está. Aunque tengo uso para ellos. Cuando los quiera los puedo buscar. Venga, déjame que me reponga. Perfecto. Eso por un lado. Y lo demás está más o menos en orden. Lo único, no tengo muchos bloques ahora para andar plataformeando y protegiéndome. Así que si bien no es lo más emocionante, desde luego, del juego. Voy a recoger un poquito de tierra. Que me puede salvar la vida. Hola, Creeper. ¿Cómo está usted? Te voy a atrapalazos porque paso a cambiar ahora. Pobre Creeper, ¿eh? Pobre Creeper. Qué humillación. Ahora igual me mata uno, pero... Uy, he visto ya el brillo. He visto el brillo peligroso. Protégeme, Aegis, que yo te quiero mucho. Ya lo sabes. Los Aegis y yo, uña y carne. La verdad es que me gustaría ver a la parca en acción, pero... Reaper. Pero ahora mismo no es el momento para ello, yo creo. Lo que no sé, si podrán soltar esas criaturas varas de place. Porque los que salen en el equivalente, es decir, la lava, sí que la sueltan. Y es algo que lo empleamos para hacer diversos hechizos. Y la verdad es que estaría muy bien tener un bastón de hechizo como alternativa. Hola, ¿cómo estáis? Ahí en la lava parece que bien. Bien agustico. Y tampoco estaría más llevar un cubo de lava, sinceramente, porque para también tener una mejor temperatura viene muy bien. Momentos así de emergencia o necesidad. Pero bueno, por ahora mi plan es explorar un poquito más. Eso sí, estamos en un punto de la avaricia rompe el saco, básicamente. Y por ese motivo, no sé si debería. Si tengo una frutita de... De eco de estas. Como se llame en español, que me acuerdo. Chorus Frit, en inglés. O Chorus, se quiere decir, pero no sería Chorus, sería Chorus más bien. Pero me da soltar una criatura de esas. Y no sé si guardarla, porque hay cosas como esa, que son de un lugar un poco avanzado. A ver, es un Yeti, no hay problema. Entonces, en parte, debería quizá guardarlas por ello. Protegedme, Yeti. Ah, no, es que me ponéis rendición, pero no te matan, de tal forma son pasivos. Pero iba a decir que quiero mirarlo. Vale. Zumo, perdón. Y flechas de ese tipo, que supongo que te lo transportarán o algo, no lo sé. Pero sí que me haces pensar que me das un poco igual, sinceramente. Y tú, y el ojo de arañita, tiene alguna cosa. Tiene técnicamente alguna cosilla, pero no mucho y tampoco va a ser muy importante. Correcto. No, ya estamos, ya estamos. Déjame, déjame, déjame. No me dejáis ni un momentito, por favor, eh. Literalmente estaba cerrando ya el inventario. Ahí viene un creeper. Voy a pasar a su lado. Si explota, pues bien y todo. Vale. La criatura no la ha percibido por ahí, no gastas flechas ahora. Así. Entonces, ¿me dejáis un momentito, por favor? Venga. Que yo estaba haciendo esto, literalmente. Y ya. Ahora sí que voy a beber un poquito de agua de esta rica rica. Que me dura un buen rato así. Y me queda un traguito. Y ya estoy nuevo preparado para la acción. Pero bueno, ya si me permites que me ponga una vendita, ya ni hablemos. Entonces, ¿estás ahí? Que te veo. ¿Qué te crees? ¿Que no te he visto? ¿Que no te he visto? Tanto huevón. Y los yetis. Lo siento mucho por ellos, pero... Yo no tengo necesidades humanas. No sé si hay más por ahí. Y ese creo que tiene ya más, de hecho. Bueno, te voy a dejar, yeti, que seas feliz. Es totalmente por la bondad de mi corazón. No porque tenga que huir ahora mismo de esa situación. Pero definitivamente me sirve lo que me sueltan. No me acuerdo para qué servía. Aparte de su carne, obviamente. Que tampoco se... Al cocinará, que no estará como beneficio. ¡Uh! En estos casos siempre hay una duda que es igual que culo o codo, ¿no? ¿Qué es esta cosa que estás viendo? Pues esto es dragón o lava, básicamente, ¿no? Y si es lava, bueno, es que aparte, pero si es dragón igual es un poco más preocupante. Déjame que guarde eso ahí, un momentito. Porque sí, quiero el oro. Y la madera puedo pasar de ella. Palitos tengo demasiados, con lo cual fuera. Tela araña, ya me estoy calentando, creo que sí un poquito, pero no mucho. Tela araña, quería mirar yo. Gancho es algo que he visto en otras ocasiones, pero no sé qué aplicación tiene especial, con lo cual ahí está bien. Y otra cosa que antes no he podido mirar mucho es esto. No está mal, a nivel de atributos directos me refiero. Y más porque apenas te pide defensa a nivel de habilidad. Pero un casco con 19 de defensa localizada es mucho mejor que el hierro. Y aparte tiene dureza de armadura. Así que por eso me interesa, desde luego, guardarlo. Pero no tengo colmillos. Unas botitas, ¿qué me dices de ellas? Sigue estando bastante bien, ¿eh? De hecho, las botitas podría hacer y intercambiar las que tengo de hierro. Pero bueno, esto es un cementerio. No sé si suele tener alguna otra característica especial, más que ese cofre que hemos encontrado. Yo los he visto con lápidas y he acabado debajo y no pasaba nada. Por si alguien tiene curiosidad. No había nada oculto en las lápidas. Por lo menos cuando yo pruebo, igual a veces sí que ocurre. De hecho, estos son lápidas al fin y al cabo, pero... Pero poco más que eso. Vale, y lo que decía. Dragón no creo. Si fuera dragón hubiera ardido mucho más. Es una estructura. Y a veces las estructuras tienen lava. Si tenemos un esqueleto ahí esperando... Uy. Es uno de trompeta, vale. No hay problema. No sé. Creo que te puedes dar la trompeta, pero yo no... He visto que me la suelten nunca. Vale, pues esta estructura no la conozco. Claramente está diseñada de forma que va a arder sí o sí. Pero bueno, igual no siempre tiene igual ala. Igual es que ha surgido así. Lo que me pregunto más que nada es si tendrá algún cofre o algo en su interior. Eso por un lado. Por otro lado... Nos vamos a marchar de vuelta a casa enseguidita. Que eso me iba a decir antes cuando nos han sobresaltado con otro ataque. Que era básicamente que siempre hay un poco de riesgo de recompensa en estas situaciones. Tipo, me marcho ya, me quedo un poquito más de tiempo. Yo creo que puedo quedarme un poquito más. Más si es la superficie del mundo. Pero ya veremos. Eso sí, a ti te puedo matar. Lo siento mucho. Pero no te defiendes, así que ¿por qué no? Además, tu carnecita. Si la combino con otros ingredientes, me hago una ensalada que flipas. ¿O tú eres un bebé? Bueno, ya es tarde. Ya tienes que morir. Has visto mis crímenes de guerra y ya tienes que morir. Lo siento mucho. Yo lo que quiero ahora mismo es encontrar otro poblado. Ya no solo porque lo encontremos en él, sino para tener... Si es posible, ¿no? Un teletransporte. Vale, esto es un meteorito, creo. Eso es arena de alma. Tenemos la obsidiana. Y suele exponer algunos minerales. No sé si a veces habrá diamantes y cosas, pero... Pero desde luego algunos minerales hay por ahí. Uy, es un zombi. Vale, he visto reojillo. No percibo nada inusual. De momento no os interesa tanto por eso. Más palitos y cosas que se han roto. Algún tipo de ave. Que no sé hasta qué punto eso. Es de sonido de una criatura real que está por la zona. ¿Por qué estás aguantado tanto? Muerte. O si será... Uh, ahí tenemos una estructura y ahí tenemos otra. O si será que verdaderamente hay una criatura en la zona. Que pueda provocar ese sonido. Un hipogrifo o lo que sea. Como digo, ese alimento está bastante bien, pero... Ahora mismo no... Ah, vale. Digo, con un diamante no. Ese es luego una esmeralda. O múltiples incluso. Y está bien igualmente, pero... Realmente si quisiera podría dedicarle tiempo obviamente al tema de comercio. Es una cosa que es mecánica del juego base. Y podría estar recogiendo hilo, comerciando con él y todo eso. No lo estoy diciendo intencionalmente, porque no es muy interesante ver, pero... Me refiero que por ese motivo la esmeralda tampoco es tan valiosa, ni mucho menos. Pero aún así, llevarme un poquito encima sí que viene bien. Y más cuando ya tenía el inventario previamente. Entonces, como digo, una estructura. Que esto parece una especie de mini mazmorra, entre comillas, ¿no? En cuanto a estructura, cuando saca recursos, que está un poco en ruinas. Una torre. Uh, ah, no, tres mac. Y aquí tenemos un cofrecito que estoy viendo. Eso sí, he visto en ocasiones cofres con trampa. Este no lo ves, creo. No en este formato aquí me dirá nada, ¿eh? Pero sí que en general por ahí en otros sitios. No, está bien así. Ya estamos con cosas que no han cargado. A veces, por ejemplo, con un hacha o lo que sea en la mano. Pero, haces clic derecho. Y al interactuar con el entorno, empiezan a spawnear cosas que no habían spawneado previamente. Que claro, cuando es un edificio en ruinas, es un poco engañoso. Porque no vas a pensar que le faltaban trozos, pero a veces pasa. Vale, pues esto no sé lo que es. Hace un campamento en ruinas, ¿no? Sí, efectivamente. Ustras, tú. Cosas diversas y en grandes cantidades. Templo, yo creo. Ah, esto es plata, no es hierro. Bueno, eso mola porque hace más daño a los no muertos o que creas con ello. Voy a tener que dejar un poquito de basurilla. Porque si quiero estos dos elementos, tanto carbón, tampoco. Así lo haremos. Igualmente voy a regresar a casa enseguida. Así. Uy, qué susto me has dado. No en plan sustazo, pero sí ligero sobresalto basado en que te he visto de frente y parecía una parca, ¿no? Básicamente. Cuando miras así de frente, la capucha, la cabeza, el cráneo ligeramente visible. Pero no lo era, no. Entonces, lo otro que hemos visto era una especie de pilar de agua. Y ahí lava también. Eso no sé qué es. Lo he visto otras veces, pero no he llegado a subirme. No sé si habrá agua encima. Y debería dormir en plan rapidito. Pero me gustaría encontrar una cosilla más. En plan, como digo, un poblado, si es posible. Porque si activo un punto de teletransporte, luego ya para regresar aquí a explorar sería mucho más cómodo. Y ahora si regreso a casa, pues luego tengo que hacer la vuelta caminando de nuevo. Que obviamente, pues no es ahora mismo lo que más ilusión me haría si pensamos en el futuro. Entonces, tú no. Por ahí me ha parecido ver igual de reojillo alguna estructura más. Pero lo que sí que hemos visto ha sido una casita por allí. Que puede ser una individual o puede ser incluso parte de un campamento o poblado. De hecho, lo es. ¡Uh! Genial, tío. Genial, 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 genial. Genial. Esto es lo que yo quería. Esto es. Ahora puedo viajar tranquilamente. Ya esto ha sido un progreso que hemos guardado, como quien dice. Ya está guardado igualmente, ¿no? Pero me refiero que ahora específicamente esto se pone mucho más serio a nivel del beneficio de la situación. Un poquito más de hierro. Perfecto. Un par de dagas que podría fundir, por ejemplo, perfectamente. De hecho, mira. Voy a sacarlas así. Voy a acercarme por aquí. Una. Dos. Y uno. Y dos. Así mismo. Y recojo de vuelta mi lápiz lazuli. Pero la parte más importante es que ya me esmito directamente. Me voy a casa. Aquí estamos ya. Genial. Ya veis la parte práctica de poner la casita en un punto como este. Veo un poquito de agüita pochita. Uy. Hay un pixi por ahí, ¿no? Creo. Sí. No sé cómo se llama, pero pixen. Hola. ¿Veis? No es moco de pavo. Realmente es bastante capullín. Ya que eso hace bastante daño. Pero bueno, puedes utilizar un poquito el ingenio si estás en una zona con habitación. Entonces, no sé si va a haber algún botón para guardar directamente. Esto es para ordenar lo que está dentro. Esto es diferentes tipos de ordenado. ¿Y tú qué eres? Para configurar eso. Vale. No estoy señalando a nada. Pero de otro modo lo tengo claro. Puedes hacer shift click igualmente. No está mal, pero igual hay algún método más cómodo. Puede ser perfectamente. Pero bueno, como digo, lo que fabricas con plata para empezar son piezas de equipo en general, pero con la característica de que hay más daño contra los no muertos. Lo cual tiene sentido. Aparte tiene más aplicaciones, pero al momento esa es una de ellas. Esto, como decía, son recursos que consigues de las criaturas y que puedes o arrojar de forma directa como hechizo o utilizar para mejorar mascotas o conseguir piezas de equipo de ese tipo y reforzarlas. Esto es lo que hemos conseguido el troll. Nunca había visto troles, así que no sería exactamente lo que era. Veo que solamente... Curiosamente... A ver, a ver, a ver. Ah, vale. Es que al ordenar me lo ha cambiado. No, simplemente es para encantarlo. No parece que vaya a utilizarlo mucho. Tengo cierta curiosidad por ver la animación. No tengo los tibus aprobados, pero puedo subir. En serio me estoy sobrecalentando aquí. No voy a alcanzarlo, pero bueno. Me gustaría probarlo como mira, curiosidad, pero es más ridículo que otra cosa. Y como digo, sus atributos ni siquiera son muy allá. Lo que sí querríamos es igual una botita de estas. Venga, sí, ¿por qué no? No se irá a conseguir más piel próximamente. Entonces esto ahora mismo serían 3,5 de dureza, 12 de armadura. Con lo cual lo mismo, pero un poquito mejor. Más la defensa de proyectiles. Y me ha quedado bastante chulo, ¿por qué no? Bueno, estoy elegante. No os voy a meter mis panitas. Y vamos a guardar los ojitos por aquí, que también es valioso. Recolocamos un par de elementos por acá. La espalita está a punto de romperse. Así que voy a sacar sable de hierro, por ejemplo, para ir tirando. Pues sí, por ejemplo, y con el hacha voy servido. Incluso así. Y podemos guardar el hilo y el hielo. Y así ya tenemos que inventar más o menos de centillo de nuevo. No perfecto, pero más o menos de centillo. Hay que decirlo. El diamante lo hemos gastado. Soy consciente de ello, pero como decía antes, no se habría ahora mismo que emplearlo. Por ejemplo, voy a hacer bastón que aguante más, pero cueste más concentración. No lo veo descabellado, podríamos decir, porque definitivamente sí que dura muy poquito y que me cueste un poco más invocar un águis, pero que aguante más tampoco me parece mal. Pero sí que otras aplicaciones un poco más avanzadas, por ejemplo esto, úsalo en una criatura para añadirlo a tu bestiario y puedes abrir el bestiario y demás, o te ves lo que te informan. Pero aparte luego con esto, que esto sí que es una pieza importante, podríamos llegar a fabricar otra cosa, que es esto. Y esto es para cuando una criatura es tu mascota, la puedas unir a tu alma y luego ya sería invocable libremente. Que eso es mucho más importante. Creo que al utilizarlo en una criatura no se consumía, pero no os lo voy a asegurar. Entonces vamos a dejarlo reservado, pero definitivamente es algo que viene muy bien y que es bastante valioso por ese motivo. Y lo que no tenemos ahora mismo encima es curaciones, pero bueno, aquí tenemos otra y sacamos más y así estamos de nuevo perfectos en ese aspecto. Bien, y me falta guardar esto y un poquito de tierra, algo estaría bien llevar encima. Pero bueno, si hay algo que puedes recoger en cualquier momento, no hay problema. Y la otra cuestión pues sería eso, que tenemos todo un poblado para saquear. Lo único, nos quedaba por probar esta carne, resistencia, junto con la absorción por supuesto un buen combo. Voy a guardarte por ahora, pero definitivamente algo muy bueno para llevar en conjunto. Y lo dicho, déjame que lo recoja, eso es. Ahora ya podríamos irnos libremente al otro poblado y saquear todo lo que esté por ahí pendiente, libremente. Que son muchas zonas desde luego, y solo en plan vistacito rapidísimo. Quería mirar si hay biblioteca, pero creo que no, por lo menos así que la estoy percibiendo ahora. Este es un tipo de estructura común también. Y por aquí tenemos otra que no sé lo que es, un par de edificios parece ser. La biblioteca es enorme para empezar, por lo cual sería visible este bien lejos. Lo bueno es que aquí tenemos mejor temperatura, aparentemente, que en el otro lado. Y tú tienes librerías. No, tampoco es ese formato. Pero tampoco es que busquemos libros ahora mismo. Lo que pasa es que la biblioteca es muy beneficiosa porque tiene generalmente un montonazo. Ya no solo de librerías que puedes recoger y quedarte con los libros. Y luego además ofrecerlos a un librero. No en el nivel 1, sino cuando le subas de nivel. Pero también suele tener encantamientos e incluso también alguna habitación oculta. Más que habitación, un cofre oculto. Que a veces tiene cosas de diamante y demás. Pero no, no hemos tenido mucha fortuna con ese aspecto. A cambio, ha sido un viaje muy beneficioso. Y también hemos avanzado mucho durante esta partida. Con lo cual, por supuesto, quiero agradeceros que hayáis visto este nuevo vídeo. También espero que os haya gustado. Y que os hayáis divertido durante el mismo, tanto como yo. O más, si pudiera ser, en un caso ideal. Y por lo demás, si queréis y os apetece, nos ponéis a su vez en el siguiente vídeo. Con lo cual, ¡hasta el mismo!